Fabia Pache, Fabia Pache, no ha sido derrotada por Shani, y es la reina de reinas. ¡Y la reina, Shani! ¡Cállense que va a hablar su madre! ¡Y de más agresiva! Mientras tú estés aquí, Shani, y yo, no te voy a dejar en paz. Y bien sabes que tenemos en triple manía, máscara contra cabellera. Y yo, ¡cállense! Le pegó, le quitó la máscara. Yo voy a ganar tu asquerosa máscara sin trayectoria, porque soy tu madre. ¡Adiós, nacos! Y luego se mete con nuestro público, y le suelta doble tortura. Patadas en deslice. Oye, Guillén, si la lucha ya está para triple manía. ¿Por qué tiene ella que venir a humillar a su oponente aquí hoy, en verano de escándalo? Creo que son juegos mentales, Hugo. Son juegos mentales, y que va a perseguirla hasta donde sea. Juegos mentales, pero una vez que tú ves el resultado, físicamente agredirla, y quitarle la máscara, Jack de lo mental, se convierte en juegos diabólicos. El contrato está firmado para el próximo 25 de agosto, sábado 25 de agosto, en triple manía 26. Y así se va, otra vez. Y las sorpresas han sido, en Pachuca, el ingreso de Taurus, después lo que vimos con Estrella... Y es la... Y es la... Y es la... Y es la... Gracias por ver el video.